Si te gusta el encebollado hoy te traigo esta receta que te va a encantar y esta es otra forma de hacerla así que comencemos poniéndole agua en una olla para ponerla a hervir luego vamos a estar agregándole al pedazo de albacora sal y comino luego lo vamos a estar agregando en la olla ya cuando esté hirviendo por otro lado vamos a poner a hervir agua en otra olla porque vamos a poner a cocinar yuca y para ello voy a estar utilizando esta yuca grande la voy a pelar de esta manera para que le salga rápido la cáscara luego la vamos a estar partiendo en la mitad para que su cocción sea más rápida luego le agregamos sal al agua y agregamos las yucas aquí se preguntarán ustedes por qué cociné el pescado aparte yo lo hago porque no quiero que el pescado se me ponga amarillo con el ají peruano entonces lo que vamos a estar haciendo es que voy a estar utilizando cebolla, pimiento, tomate, ajo y lo vamos a estar colocando en la misma olla donde sacamos el pescado yo estoy utilizando dos tomates, dos cebollas y dos pimientos también estoy utilizando dos pepas de ajo y cilantro en ramita luego vamos a estar disolviendo el ají peruano pero que sea solo un poquito y le volvemos a agregar un poquito más de sal cuando veas que ya están listas vamos a llevarla a la licuadora a procesar luego en una cernidera lo vamos a colocar en la misma agua donde lo habíamos sacado también le vamos a estar colocando yuca y también lo vamos a licuar y se la vamos a vaciar al caldo retiramos la yuca de la olla dejamos enfriar y lo que sobró del agua de la yuca se la vamos a agregar al mismo caldo luego vamos a estar cortando una cebolla morada y le vamos a agregar agua y la dejaremos reposar luego de eso vamos a estar cortando la yuca en trozos pequeños después vamos a estar desmenuzando el pescado en trozos grandes y llevaremos la yuca al caldo para que siga hirviendo un poco más también agregaremos un poco de pescado dejamos cocinar por unos 5 minutos más le agregamos cilantro y empezamos a emplatar servimos al gusto de ustedes le estoy poniendo yuca y más pescado le agregaré también un poco de cilantro y el líquido del caldo luego le agregamos la cebolla que habíamos picado un poco más de cilantro y mucho chif también lo puedes acompañar con pan, con limón y si deseas un vaso de jugo de naranja ahora si chicas espero que les haya gustado este video no olviden de seguirme, de compartir y de dejarme un comentario nos vemos hasta un próximo video, bye!